La pelota que la viene jugando Peñarol en larga tensión porque recibe Torres, Torres pone para el Canario, marca, marca en el fondo Villa Española Salen con balón dominado, tiran sobre el sector izquierdo para Prile, es que la roba Giovanni González, González para Garregano Va parando el número 23, la tiene Garregano, Garregano para Giovanni, se viene el Carrebonero, entregó al medio para Canovio Canovio se mete al área, penal, penal, penal para Peñarol, penal para Peñarol, señores, cobra el árbitro, cayó Canovio dentro del área Y en 22 minutos de juego hay penal para el equipo Carrebonero Si es claro el penal contra Canovio, además también recordar que hay mal en este partido No fue necesario porque a Prile se lo lleva puesto realmente al jugador Carrebonero que aguanta entre dos jugadores rivales Aguanta la pelota con el cuerpo, se mete al área y cuando quiere regatear justamente a Prile La pelota se va a un lado, el jugador ya queda liberado sin nada y a Prile se lo lleva puesto actualmente con la pierna Lo termina bajando y nada para reprochar en Villa Española Peñarol ahora desde los 11 pasos buscará el primero Mercadito Don Toti, un lugar donde encontrar de todo para tocar el mejor precio con una tensión inigualable No te pierdas los mejores productos y ofertas, Mercadito Don Toti en Juanico 37-01 Pedidos al 25-08-14-05 Atención porque va a buscar Peñarol la apertura del marcador, se prepara para darle Zeppelini Le habla allí Guillermo Centurión que ahora conversa con el árbitro del partido Tenemos 23 minutos de juego, la chance para el equipo Mirasol de adelantarse en el partido En un partido que por ahora Peñarol no le estaba encontrando mucho la vuelta Pero este penal le puede dar la chance al equipo de Mauricio Larriera Se prepara para darle Zeppelini, va a llegar el número 8 en el arco Centurión Buscando evitar el gol, da la orden al árbitro Viene Zeppelini, le pega a Zeppelini, va a gol 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 De Peñarol Zeppelini, Zeppelini, Pablo Zeppelini de tiro penal Contra el palo izquierdo del arquero Centurión que adivinó la intención Pero la pelota se la terminó yendo entre las manos Y Peñarol en 23 minutos de juego Está ganando en el parque Viera, Pablo Zeppelini de tiro penal Gana el carbonero 1-0 Relata Nicolás Soparreto Y cambia penal por gol Pablo Zeppelini Mientras tanto queda en el piso la contraparte Guillermo Centurión Que se lamenta porque como dijo Nico, se había jugado al palo izquierdo abajo Adivina la intención y estuvo muy cerca de atajar esa pelota Poco le importa al jugador Auri Negro que vuelve a patear desde esta instancia Luego de lo que fue el penal errado en Brasil Y que ahora había levantado su nivel Y que con este gol por lo menos va a poder seguir manteniendo esa confianza Que le había devuelto la Riera Peñarol se pone ahora 1 arriba 0 en el partido Ya lo empieza a manejar a su gusto el elenco Rinegro Somos Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Se viene Peñarol, va el disparo Gol El canario Gol 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 De Peñarol El canario El canario Agustín Álvarez Martínez En 32 minutos de juego Una pelota larga que vino al fondo de Villa Española Se durmió la defensa y el canario Más vivos que todos Se le llevó la pelota a Cebedo Se le llevó la pelota al arquero Centurión Un error infantil en el fondo Y Peñarol Peñarol pone el segundo Empieza a liquidar el partido Agustín Álvarez Martínez En 32 minutos Dos para Peñarol Cero para el Villa Relata Nicolás Barreto Y estos son los errores que siempre remarcamos en Villa Española Que a veces decimos que viene creciendo partido a partido Que intenta, que va para adelante, ataca Que incluso tiene buenas jugadas Pero con importantes errores de equipo amateur Como este que acaba de ocurrir Que le termina costando partidos, goles y puntos Al fin y al cabo Aprovecha a Canario Álvarez Martínez Con la viveza del 9 Ese hambre de gol que lo caracteriza Y pone el 2 a 0 El centro de Facundo Torres Que esta dupla ya con este gol Entre goles y asistencias Suman 42 tantos entre ellos Somos Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Bueno, estamos jugando 11 minutos Del segundo tiempo tiro libre Que corresponde al conjunto de Villa Española Van jugando en corto Balón por derecha Llega hasta el fondo Albin centro Cerrado ¡Gol! 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 De Villa Española Deniz Deniz Olivera Que le pide perdón A la hinchada de Peñarol Por su pasaje En el conjunto A Uninegro Jugó rápido Villa Española Vino sobre el sector derecho Albin en centro Alaria y Olivera Apareció para cabecir Y poner el descuento Sueña Villa Española En 11 minutos y medio Del segundo tiempo Ahora gana Peñarol Pero 2 a 1 El descuento de Deniz Olivera Relata Nicolás Barreto La inexorable ley del ex Deniz Olivera Marca gol contra Bueno, su Todo el club en realidad Porque está a préstamo En Villa Española Pero tiene permitido jugar Contra el club que lo cede La fórmula que tanto decíamos Que no le estaba dando resultado Acá sí funcionó Mientras todos esperaban En el área que el tiro libre Se ejecute Mandando la pelota para ahí Decide jugar rápido Villa Española Hacia la derecha Para el desborde De Gabriel Albin Que tira al centro Buscando alguna cabeza Y termina siendo Deniz Olivera El que conecta Ganándole al zaguero De Peñarol Ahora descuenta el Villa Y se pone lindo Del partido Somos Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy 83 minutos Con 40 Lateral Que favorece En la mitad de la cancha El conjunto de Villa Española La viene tirando Albin Albin Jugando Largo Marca Marca en el fondo Elizalde Elizalde mete El envío El envío Peñarol con Pereira Peñarol con Pereira Pereira para Canovio Tiró Gol 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 Lazo De Peñarol De Peñarol Canovio Canovio Agustín Canovio Tomó la pelota En la media luna Sacó un disparo Formidable Contra el palo izquierdo Del guardameta Centurión Y Peñarol Peñarol liquida El partido En 84 minutos De juego 3 para Peñarol 1 para Villa Española Agustín Canovio Le baja la cortina Al encuentro Aquí en el Viera Relata Nicolás Barreto Y golazo de Peñarol Golazo de Agustín Canovio Se lo merecía Porque había hecho Un gran partido Porque había provocado El penal de primer gol Y porque en este Segundo tiempo Estaba generando Las mejores ocasiones De Peñarol Ya había tenido Una en la jugada Anterior Un disparo Muy bueno también Un poco distinto En la posición Y acá también Intenta desde fuera Hace un excelente remate Inatajable realmente Para Guillermo Centurión Y termina De liquidar El partido Y apagar La ilusión De Villa Española 3 a 1 El Carbonero Que se prende arriba En la tabla Del torneo Que la usura Y de momento También en la tabla Anual Somos Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com A punto Uy